Hola, bienvenidos a Sueños de G, yo soy Gaby y hoy vamos a reciclar botellas. Me pidieron que las pinte, hice cuatro modelitos, ahora te los voy a mostrar. Es estilo botánica, mirá, mirá que hermosa. Y mirá esta, no te desmayes. Exageré con las flores. Bueno, ahí te muestro el paso a paso. ¡Empecemos! Limpio las botellas con esponja de metal y detergente para sacar las etiquetas. Tengo tres vacías y está llena. Me pareció súper la idea de decorar también una botella que esté llena. Con esta esponjita y pintura a la tiza, yo le puse color vainilla. Voy a darle golpecitos alrededor de toda la botella para ir dándole la primera mano. Voy a esperar que se seque bien y le doy dos más. Con stencil en la primera botella, voy a empezar a hacer el estarcido también con esponja. Tengo varios, así que puedo armar un diseño, no que sea justamente el que tiene el stencil. Y bueno, un poco difícil fue hacerlo ya que se me pegaba las puntitas de las hojitas. Mirá que lindo este, eco 100%. Bueno, te decía, la puntita de las hojitas a la esponja. Así que con mucha paciencia le fui haciendo muy despacito. Sé que hay en el mercado algo que es para pegarle abajo del stencil y que se adhiere a la superficie como esta que es curva. Pero bueno, yo la hice más despacito y me salió súper lindo. Por supuesto que si vos tenés, lo usás y después me contás cómo se llama. Así me lo compro. Mirá que lindo. Una vez que lo sacás, lo podés repasar. Yo lo hice, ves, con el mismo color vas repasando todo lo que te parece que necesita. En la otra botella voy a copiar el diseño de un mate. Este es el mate de mi hija y me encanta este diseño. Se puede hacer copiando con un lápiz, haciendo la florcita. Y si no, directamente con el pincel es como vos te anime. Yo primero voy a hacerlo con el lápiz. Voy a copiar esta florcita de abajo. Hago un medio círculo. Y después le voy a hacer pétalos. Voy a hacer uno así. Este ya lo veo muy alto, así que este lo voy a hacer un poquito más chico. Hacerlo de esta manera también te permite que estés más segura. Si te sale mal lo podés borrar y lo podés volver a hacer. Ahí yo lo bajé un poquito y después lo voy a borrar. Primero probé con el dedo y no, hay que borrarlo con un borrador. Y después hice una línea, como voy copiando y las hojitas. Para los pétalos utilicé el color lavanda, un lavanda pastel. Y el centro lo pinté con un rosa colonial. Para este estilo de pintura que se llama botánica, todos los colores son pasteles. Y también está muy presente el negro. Fijate que del centro voy como tirando hacia los pétalos para que os unifique un poquito el color. Para que se mezcle más. Y ahora con el pincel liner, marco la línea que había dibujado con el lápiz. Y después voy rellenando las hojitas. Ahora lo voy a hacer. Voy a hacer el centro con negro, como te dije. Hago una línea, más o menos en el centro de cada pétalo. Y después muchas rayitas así. Porque así está en el dibujo. También después tiene unos puntitos. Ah, en el centro le puse un poquito de verde. Fijate. Y los puntitos negros. Voy viendo todos los detalles que tiene. Después las hojitas negras tienen otros puntitos que yo lo voy a hacer en vez de amarillo. Lo voy a hacer con el rosa colonial. Y repetí las mismas flores y hojas alrededor de la botella. Hice otras flores que te voy a mostrar. Ay, no, perdón. Otras hojas que te voy a mostrar en esta botella. Esta va a tener unos manchones. Que también habrás visto que tienen algunas. El primer manchón voy a hacer con el lápiz. Lo voy a dibujar. Lo voy a rellenar. Este color es rosa malva. Y este otro lo voy a hacer directamente con el pincel sin marcar con el lápiz. Este es turquesa. Y para esta botella también utilicé tierra siena y amarillo. Con el pincel liner, el mío está dobladito, voy a marcar una línea. La vuelvo a marcar de negro. Y ahora te voy a mostrar esta hojita. Mirá que linda y que fácil. Empiezo por la misma línea marcando. ¿Ves? Ahí estoy marcando sobre la misma línea. Y de pronto me abro. Te muestro otra más. A la misma altura, ¿no? Empiezo marcando la misma línea. Así. Y me abro. Te muestro otra. Mojo el pincel. Marco sobre esa de la primera línea. Me abro. Y a la misma altura hago la otra. Marco y me abro. Así voy repitiendo hasta arriba. Ese dedo manchado es un peligro porque me apoyo en la botella y puedo manchar. Así que me voy a tener que ir a lavar. Una vez lavadito, voy a seguir con la misma hoja. Ahí en el momento donde hace una pancita, yo le hago una pancita más y la voy a rellenar. Ahora te muestro otra vez. De este otro lado. Bueno, ahí sigo rellenando. ¿Ves? Ay, qué linda. También se puede hacer un poquito más grueso. A mí me salió así, así que eso te muestro. Marco desde el tallo, digamos. Levanto un poquito y vuelvo a la punta. Eso lo voy a rellenar. Yo tengo este pincel que es finito. Se llama liner. Y está dobladito, pero es muy cómodo para mí. Mirá qué hermosa que queda. Esta me salió sola, ¿eh? Y me parece mejor hasta que hacer con lápiz y todo. Esta la hice para abajo la pancita. Es como que le da más movimiento. Y después la relleno. Mojo el pincel. Y otra vez desde el tallo. Recorro la hoja y de pronto bajo alguna pancita y lo relleno con el mismo negro, obviamente. Las hojas están con negro en todo y con verde. Verde aceituna creo que es el que tengo. Lo puedo usar con el verde que tengas. Los colores son todos pasteles siempre. Creo que ya te lo dije y siempre aparece el negro que no es pastel. Acá voy a cruzar otro, pero hojitas verdes. Mirá lo que me pasó. Manché ahí y agarré un pincel con el mismo color base y le di toquecitos. Y de eso tengo que repetir. Fíjate acá que tengo otra manchita. Le voy a dar toquecitos. ¿Ves? Así. Y acá no pasó nada. El de arriba voy a esperar que se seque y le voy a volver a dar otra vez. Acá tengo otro. Mirá. Que se me corrió un poquito ahí. Otro toquecito y listo. Vamos con la otra botella. A esta voy a agradecerle a mi amiga Vivi, que ustedes ya la conocen. Esta imagen me pasó ella. La voy a calcar en la botella. Y también Vivi me enseñó a hacer las caritas, a pintarle, a darle detalle. Así que te agradezco mucho, amiga, por tu paciencia. Bueno, la calqué sobre la botella. Y después, con un pincel liner, le fui marcando todo el contorno. Yo solamente calqué la cara, porque el pelo lo voy a hacer distinto. Una vez que terminé de marcar todo el contorno que calqué, le voy a dar un toquecito en el rostro y en el cuello. Mezclé marrón y un poco de blanco. Y me dio este tono, esta tonalidad así, que me encantó. También le pinté los ojos de color marrón. Y cuando terminé, le di dos puntitos blancos en cada uno. Ahora le voy a hacer el pelo. Elegí hacer trencitas. Voy a hacerle con marrón. Marrón más oscuro y también negro. Fui dándole toques así hasta que quede el color que más me gusta. Acá, por ejemplo, le puse mucho negro, pero después lo voy arreglando. Abajo le hice dos trencitas. Y en la parte de adelante, le fui haciendo como si fuese el pelo que se le cae sobre la cara. Hilitos así, mirá. ¿Ves? Fácil. Van cayendo sobre la frente, sobre los ojos. Da como un aspecto así despeinado. Un poquito desordenado, que me encanta. Acá te voy a mostrar sobre un papel, como hice las trenzas. Esta, por ponerle que es la oreja. Y voy haciendo una coma de un lado y del otro. Con mitas enfrentadas, ¿ves? Así. El largo que quieras o que te dé el dibujo. Una coma para un lado y para el otro enfrentada. Y después la voy a rellenar del mismo color. En mi caso, marrón. Y una vez que rellene todas, en el centro, le voy a dar un colorcito oscuro. Como para que dé esa sensación de trenza. Y le hice también unos pelitos despeinados. Le hice un taponcito, pero le puse flores en este caso. Y bueno, las florcitas ya sabés hacer. Lo único que nos mostré es cómo hacer las ramas. Hice tres o cuatro choricitos largos y lo pegué con cola de carpintero. ¡Ay, qué hermosa! Le hice aros, fíjate, con el pincel, ¿viste? Ahí un pincelito. Y en las trenzas unos puntitos así como adornando las trencitas. Y nada más. Todo lo otro es puro rositas que ya lo aprendimos a hacer con porcelana fría. Y lo pegué a todo con cola de carpintero. ¡Mirá qué hermosura! Me encanta. ¡Qué bellísimo! Y una vez que le saqué el corcho, tengo ese tapón para ponerlo. Y guardarlo. Ahora te voy a mostrar las otras. Esta que hicimos con stencil, le di toquecitos de negro. Que queda más lindo, mirá. En las rosas y en las hojas. Y también le hice un taponcito arriba de color rosa, me parece que es esta. A ver si te la muestro. No, no te la muestro. Bueno, esta es la otra. Que copiamos el mate, ¿te acordás? Mirá qué linda. Esta le hice de todo alrededor. Es hermosa, me encanta. La podemos utilizar para adornar y también le podemos poner algo arriba. Acá te muestro el taponcito. Y a todas las protegí con barniz brillante al agua. Mirá el tapón. Esta está teñida porque hice las rositas y me acordé de hacerle un tapón. Así, fue hace una bolita y la fui poniendo ahí arriba para que tome la formita y nada más. Mirá qué hermosa. Y también la podemos usar de florero. Yo hice estas rositas o florcitas de tela y tela de alpillera. Mirá qué linda. Y si no le podés poner las flores naturales. En otro video te muestro cómo hice estas florcitas que son súper fáciles y esas hojas también. Te mando un gran abrazo. Gracias por acompañarme. Bendiciones y besos. Adiós.